Sé que han estado esperando les convoque, pero hoy es el día para decirles, apuesten a lo que más se parece a ustedes, a quien permanece aquí, a quien tiene un domicilio y vive aquí, a quien siempre que ustedes llaman está ahí, al que le escriben y devuelven sus mensajes, al que a través de Bugue, Adria o los presidentes y presidentas de Comité Intermedio respondemos, no a las estrellas fugaces que prenden su luz una vez cuatro años y luego que entonces lo hacen luceros, se montan en su vehículo y se desaparecen. Hoy es el mejor día, yo soy su diputada, la diputada que siempre ha estado ahí, ya yo no vuelvo a postularme a esa candidatura, yo sé que ustedes apostarán a esa playa de hombres y mujeres que quieren sustituirme, por primera vez se está compitiendo aquí, todo el tiempo se le ha regalado esa senaduría, con todo derecho, el compañero que la tiene, tiene derecho a buscarla, pero por 20 años yo le he aportado el 50% de los votos, y si yo tengo el 50%, busco el otro 50%. ¡Gracias!